Por favor, desde un principio y después, bueno, a modo de introducirnos al tema en cuestión y ya vamos a presentar enseguida al Pai Wilson que está con nosotros, latimosamente, Freddy Vera, más conocido como El Churero, no pudo estar con nosotros el día de hoy, pero lo mismo el Pai Wilson va a realizar, sí, se va a hacer el procedimiento aquí en vivo, en el programa, aquí en el set principal de Teleshow. Adelante, por favor, con los detalles, Sebastián. Bueno, recordemos un poquito cómo arrancaba este conflicto entre El Churero y Marco, la saga. Esto arrancaba en Instagram. El Churero mandaba al frente a La Saga, por supuestamente, seguir a una cuenta de Instagram de travestis. Ahí arranca la pelea, El Churero le dijo a La Saga que consume Cuñarriero, La Saga le dijo Tiburón Blanco. Lo más fuerte fue que La Saga va hasta la casa de Freddy Vera para encararlo. De hecho, saca una foto de La Casa del Churero y le dice, fui hasta tu casa, te escondiste como rata. Pero lo más fuerte todavía es lo que contó Freddy Vera en una entrevista que dio acá para Teleshow, donde reveló que al parecer La Saga le hizo falle. Vamos con ese material. Si me escribieron, me escribió uno de esos, esas personas que hacen brujería, no recuerdo cómo se llamaba. Esos rituales brasileños, ¿puede ser? Un bandas y compañeras. Un bandas y compañeras. Ahí está. Me escribió y me dijo, Churero, quiero que ayudarte a limpiar porque este futbolista o exfutbolista se fue a hacer trabajo sobre tu matrimonio, me dijo. Y le dije, ¿cómo puedo tener certeza? Me dijo, yo hago esto. Y un colega mío me comentó que él se fue a llevar, no sé qué foto, no sé qué historia, que estás haciendo un trabajo en tu familia. Quiero creer que el señor este que me hizo ese comentario quiere nomás sacarme plata, quiero creer eso, ¿verdad? Espera un poco. Pero mi señora está ahora, mi señora está en Ciudadalete, ahora le cuento con toda mi familia. Me estoy acordando, ¿se acuerdan que aquí en Teleshow habíamos hablado que al parecer Marcos la Saga era influencer de Bombagira? Yo no quiero creer en la brujería, pero la patrona está en Ciudadalete, ahora con todos mis hijos y no sé cuándo va a venir. ¿Y para qué se fue a Ciudadalete? Para visitar a su mamá, pero nunca se fue a tanto tiempo. O sea, ¿están peleados ustedes o no? Estamos ahí. Todavía no nos curamos bien de aquella vez que tú en Teleshow se acueras. Ah, sí, me acuerdo. Ah, sí, me acuerdo. Ahora es como que se reavivó todo y a veces hasta quiero creer, pero trato de decir, no, yo creo, don Dios, esa cosa no existe, ¿verdad? Pero así me dijeron y hay una relación, más todavía con la historia de Montoro de César, es que ya se le había vinculado a ese mundo. Ahí teníamos lo que nos decía en esta videollamada Freddy Vera, más conocido como el churero, y lo que supuestamente había ocurrido, digo supuestamente porque no tenemos en realidad la información como para poder afirmar todo esto, pero supuestamente Freddy Vera, más conocido como el churero, el churero, supuestamente según él, la saga la había hecho fallé. ¿Qué fue lo que ocurrió, Sebastián? Contanos, por favor, porque él estaba invitado, el jugo, la habíamos invitado para someterse a esta liberación aquí en vivo en el programa. Al final, él llama, se comunica con la producción diciendo que lastimosamente no iba a poder estar. Estoy hablando de Freddy Vera, no así, Pai Wilson, que está con nosotros. ¿Cómo te va, Pai? Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Álvaro, ¿cómo le va? Todo bien. ¿Usted, bien? Sí, súper, tranquilo. Tanto tiempo. Tanto tiempo, sí, súper. Está con nosotros, por un lado, el Pai Wilson. Ahora te pregunto, Sebastián, ¿por qué Freddy Vera no está aquí en el estudio? Sí, incluso él aceptó al aire. Al aire dijo, sí, voy, voy a estar para que me limpien, para que me hagan todo, porque ya le estaba afectando, la señora fue a Ciudad del Este, ya no quería volver, estaba con miedo el churero. El churero acepta al aire, empieza a conversar con la producción y finalmente él se niega a venir al programa porque, según dijo, por un lado, sus seguidores comenzaron a escribirle y le decían, ¿sabes qué? No te sometas a eso, no te hagas eso, eso no es bueno. Y para sumarle a todo eso de los seguidores, se comunicó con él el pastor de su iglesia, el pastor de la iglesia a la que va Freddy Vera, para decirle, casi prohibirle, que se someta a este tipo de rituales. Pregunto, ¿el pastor de la iglesia donde va Freddy Vera, más conocido como el churero, a qué iglesia va? Él va a más que vencedores, el pastor sería Emilio Agüero Esgay. Sí, mi amigo, Emilio Agüero Esgay. Él se comunica con Freddy Vera y le dice, no te hagas ningún tipo de ritual, o si no, no sé, me imagino que lo... Pero esto es una liberación, o sea, hay que entender esto. Esto es una liberación, es una limpieza, ya que el propio... Digo esto porque después nosotros somos los culpables siempre, siempre somos los culpables. Freddy Vera dijo que supuestamente le hicieron para ayer, ¿nos fuimos nosotros? No, claro. Ah, bueno, correcto. ¿Qué pasa? Repito, Freddy Vera, más conocido como el churero, churero fue el que dijo que supuestamente le habían hecho para ayer, nos fuimos nosotros. Y que ya le estaba afectando incluso a Dios. Sí, bueno, y que supuestamente le estaba afectando, que su señora estaba en Ciudad Leta, y qué sé yo, y que iba así, piquito. No, que hay que entender también que si él es evangélico, y mismo el católico no es compatible con estas prácticas. Entonces, digamos, hay que ser coherente, si es que vos decís soy católico, soy evangélico, no podés hacerte esto. Es 2 más 2, 4. O sea, si sos católico no podés hacerte esto. Claro, bueno, yo no acabo este tipo de rituales. Entonces nadie se va a poder hacer, o sos católico o sos evangélico. No, 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 yo soy católico y me hice acá. Igual es católico, por ejemplo. Y lo hizo mal. Porque meclan las, son pecadores. Oficialmente no reconocen. Entonces, pues, digamos, ¿uno es o no es? Claro, igual eso ya es un poco más profundo, pero si vas a seguir al pie de la letra, ahora la doctrina de cada iglesia, obviamente nos vas a llevar a cabo. Claro. Pero está la decisión. Bueno, si es por eso, si es por eso, piquito, vos fornicaste cuando eras soltero. Claro, o sea, no, nunca. No, nunca tiene que poder. Bien, piquito. Pero ustedes escucharon, el Papa Salinas acaba de excomulgar a Sebastián. A Sebastián. Ya no es católico. Y según la doctrina de la iglesia, ya no. Es demasiado, bueno, es muy profundo, pero está bien. Si vamos a seguir ese camino, yo creo que no tenemos que decir ni grosería. Bueno, ya depende de cada uno. Vamos a hacer algo. ¿Qué es lo que, bueno, lastimosamente, Fred, respetamos muchísimo la decisión de Fred. Claro, claro. Cada uno es libre de sus actos. ¿Ok? Respetamos mucho la decisión del churero. Ahora, como la habíamos comprometido ya a nuestro amigo el Pai Wilson, la producción de este programa se comunica con el mismo. ¿Tenés sueño, Javi? No. Ah, bueno. Te pongo una muy bien. Lo que pasa es que hay mucha energía. Mucha energía. Yo no sé si te estabas convirtiendo en algo, pero me diste miedo. Encima con la música, Dios mío, por favor, te lo pido, ¿sí? Vamos, por favor. Por favor, retomamos. La producción de este programa se comunica con el Pai Wilson. Y la producción de este programa, tengo entendido que fue Marcelo, fue Guada, o fue Guada. Tengo entendido. Guada es cliente. Resulta al Pai Wilson, si se puede realizar este procedimiento, esta liberación, este ritual, si la persona supuestamente afectada no está presente. Ajá. La respuesta del Pai Wilson fue que sí se puede. Ah, mira. Que es lo que se necesita para realizar este procedimiento, este ritual de liberación a la persona que supuestamente está afectada. Se necesita una fotografía de esa persona. Entonces, y la autorización, obviamente, de esta persona. ¿Qué hizo la producción de teleshow? La producción de teleshow se comunica con el supuesto afectado, en este caso, Freibera, más conocido como el churero, y el churero autoriza su fotografía. Ok. Ok. Porque él no iba a poder estar aquí. Entonces, en un esfuerzo extraordinario de esta producción, la producción obtiene una fotografía del churero como para que el Pai Wilson realice el procedimiento aquí en el programa. ¿Se entiende, alumno? Sí, querido profesor. Bueno, por favor, les pido, vamos a hacer lo siguiente. Antes, antes, por favor, un ratito, le quiero escuchar al Pai Wilson. Pai Wilson, ¿es la primera vez que vas a realizar este procedimiento, este ritual, sin la presencia física del supuesto afectado o ya lo hiciste? No, varias veces yo hice. ¿Y tiene el mismo efecto, Pai? Tiene porque es la energía de la persona. Señor Pai, ¿cómo usted sabe que el churero sí está con toda esa mala energía? Y yo ya lloré toda la carta por él. Ah, ok. ¿Ya pillapámalas y cosas? No, a mí me gusta porque yo señor Pai. Señor Pai. ¡Oh, respeto! Señor Pai. Claro, con respeto. Señor Pai. Señor Pai, ¿qué tipo de energía tiene el churero ahora? Digamos, energía mala, energía buena. Tiene una docena de cosas ruinas. Una cosa muy fea, ¿no? ¿Una docena? ¿Qué, por ejemplo? Una docena. Trabajo de Chuta Tacaveira, trabajo de Sala Muerte, trabajo de Encu, de Icu, ¿no? Todo cosa... O sea, que no es solo la chaga. O sea, quieren su ruina, su muerte. Claro. Todo. Quebrada. Lo quieren destruir. Hasta ahí, por favor, les pido. Hasta ahí. ¿Por qué? Porque nos vamos a preparar en este momento, señoras y señores, atención, aquí en vivo, a través de la pantalla de la tele, el Pai Wilson. Se está preparando para la liberación por primera vez de Freddy Vera, más conocido como el churero. Yo no puedo creer porque es la primera vez que Freddy Vera se va a someter, él en su casa, y aquí la fotografía de él. Lo dijo el Pai Wilson recién, compartiendo con nosotros, que de igual manera tiene el mismo efecto, o sea, ese efecto rebote que seguramente en este momento Freddy Vera está sintiendo ya en este preciso momento. Por eso, atención, por favor, nos preparamos para el ritual, pero antes ya tenemos ahí en imágenes, ahora mismo observamos la fotografía, como había mencionado, la fotografía de Freddy Vera, más conocido como el churero, lastimosamente él no está, el día de hoy seguramente está muy atento también desde su residencia, mirando el programa, vemos los elementos que seguramente ya el Pai Wilson nos va a estar explicando, de qué se trata todo esto, y ahí vemos la fotografía de Freddy, justamente aquí en el set de teleshow, la fotografía, los elementos, la verdad que ahí se entiende poco y nada, veo por ejemplo un poquito de arroz, poroto negro, hay maní, por ejemplo, hay dos muñequitas que no sé de qué se trata, hay un coco, coco, por ejemplo, hay coco, no sé si es aceite, lo otro, jugo en arroz, pororo, una pomelo y una guaranata, pororo también, ¿verdad? Maíz, no hay peligro que ven tan cerca yo sentado, no, al contrario, no hay peligro, así que por favor. No, porque es una cosa para liberar, pues. Claro, Pai, si me puedes explicar así rápidamente, por una cuestión de tiempo también, atención, estamos en la liberación de Freddy Vera, más conocido como el churego. Liberación remota. El poroto negro, el poroto negro, ¿qué significa? Que él tiene un trabajo de izquierda, ¿no? Un trabajo de algún espíritu que son de negro, entonces yo estoy ofrendando, estoy pagando para que salga ese espíritu ruin de cuerpo de... que salga, ¿no? El poroto negro. Claro, después tenemos... ¿El rojo de... ¿Cómo se llama para hacer el pororones? Maíz. Maíz, sí. Claro. Que voy... Eso yo tengo que pasar todo por fotos de él, y después yo tengo que dispachar, ¿no? Tengo que enterrar en la tierra, entregar a la madre tierra. Después tenemos un frasquito con un, me parece, aparentemente jugo de... No, no, ese ya es de mi santo ya. ¿Ese no? Ese es de mi santo, ese no es para este churero. Ah, ah, perfecto. Después tenemos arroz. Claro. Sí, tenemos de todas... Siete clases de comida. Siete clases de comida. Sí. Esta, esta, el coco, por ejemplo, ¿qué significa el coco? Y bueno, el coco es como se llama, el, como le dicen los cubanos, el yoruba, el elegua. El elegua que abre los caminos, para abrir caminos de él. Ah, para limpiar el camino. Claro. ¿Y qué papel cumple ahí Jenny Hicks? ¿Quién? Ah, bomba jíramas. Sí, está. Es la cigitana. No, ellos están ahí nomás porque ellos están consagrando ahí la comida. Ah, ok. Están consagrando. Ahí está mi fuerza. ¿Alguna, claro, exactamente, eso iba a decir, algún significado tiene? Claro, tienen. Sí, sí, todos tienen su significado. La vela verde sería para algo especial también. Claro, porque yo tengo que enterrar, tengo que cavar en la tierra y colocar todas las semillas ahí adentro. Lo que a Chulé le preocupaba también es que supuestamente con su señora tenía problemas a causa de esto. ¿Se puede también arreglar eso? Claro, y va a ir solucionando las cosas. O sea, no va a ser rápido, a veces en la semana, en el día. Como yo llegué también para la carta de él, ¿verdad? Salió que él tiene muchos problemas de justicia. Él tiene que hacer un baño de San Jorge con cerveza, siete cervezas. ¿Cómo es? ¿Se tiene que derramar? Se tiene que derramar la cerveza. ¿Qué gusto? Natural, natural. ¿Quién tiene que derramarse? Y el Chulero. ¿A mí me van para derramar la cerveza? No, no, tiene que tomar, no, si no, no, anda. Al final lo único, falta que ver, no. Si toma, no funciona. Oye, entonces yo vivo liberado, en cada fin de mes. No, Arturo. No, hombre, ese es lo. Natural y derramarse. Bueno, vamos a hacer algo, vamos a comenzar. Pai Wilson, adelante, por favor, con la liberación al Chulero. Pero empezamos, por favor, y si puedes ir relatando todo lo que vas haciendo, todo lo que vas realizando, por favor, Pai. El Coco. Yo a este Coco, pasar todo por él, por su foto, yo tengo que tirar en una calle, esquina. Una encrucillada. Una encrucillada. Eso. Entonces le digo al señor Coco que le libere a esta persona de todo cosa fea, de todo cosa ruin, que le libere todo. Señor Coco Bordón. Señor Coco, el señor Coco. Ah, el señor. El señor Coco. Ah, el señor Coco. El señor Coco, yo pido a él que libere todo cosa ruin, que le destranque todo lo trancado, que le abra los caminos de norte, sur, este, oeste. Que le dé mucha suerte en el dinero, en el amor, en la salud, en la prosperidad. Él tiene que tener cuidado su estómago o su vejiga. Porque acá dice el espíritu, el Coco estira, está pesado la parte de su estómago de él. Ah. Puede tener problemas en el estómago. Pero eso es por la menudencia que el Coco, ¿no? No, no, no. Y ese es porque él está cargado, se está cargado él ahí. Yo, la mala alimentación. Eso ya se tira, se descarta. Va a la basura. Sí. Pero el trabajo, el paller que le hicieron le afecta al estómago. Claro, está pegando el estómago a él. Y después, a largar, a largar, si él no se va liberando, puede tener un cáncer de estómago, cáncer de... Sí. Dios mío. ¿Para qué voy a mentir? Deparca. Pero traigan dos kilos más de Coco, por favor, te pido. Es por lo que diría, es que sería negativa. Javi, por favor no te rías, ¿eh? Estamos en serio. Estamos... Nivelale de cosas feas. Yo recuerdo que... Mañana, mañana nosotros, después de... Acá, el espíritu dice así. ¿Qué pasó? Que acá, esta parte... ¿Cómo se dice? Es que tiene calambre. Calambre, caliente ahí. O sea, Freddy está sintiendo un calambre ahora en su cuarto derecha. A Sebastián lo había liberado con huevos y al churero con churero no sé si... ¿Con huevos? ¿Y no viene el co? Ah. Señor Coco. Mañana, atención por favor con esto, porque mañana vamos a tener una videollamada con Freddy. Pido al señor Coco que le libere de la injusticia del hombre. Injusticia del hombre. Que la justicia salga y brille a su favor. A todo esto, mirad, qué fea fotografía. No puedo confundirle yo a mi cliente. Es una más linda. Pudieron colocar, no sé qué sé yo, si tiene una fotografía un poquito más bonita. Yo no tengo que salir, que salga bien. Agradece que tiene remera. Ahora voy a pedir a la madre tierra, a la madre tierra, que le doy esta semilla a él, para que le libere, le saque todo sufrimiento, todo dolor, toda dolencia que esté por el cuerpo de él. ¿Qué le saque todo? El coco, el coco negro, el, perdón, el broto negro. Siento también que la persona, no sé si tiene mucho caliente aquí el ojo, o tiene mucho mareo. Mareo la persona. Pasó a Sebastián. Parece que está haciendo efecto todavía lo tuyo, ¿eh? Vos tenías que venirse la tienda. Ese que, el rock. Madre tierra. Yo doy esta semilla como ofrenda, para que le libere. Acá la producción se comunicó, atención por favor, con esto, Pai Wilmer, compañero. La energía negativa, que esté por su cuerpo, que le abra los caminos del dinero. En la producción del programa, se comunica con el churero, le escribe, en realidad, dice, Chur, ¿estás viendo el programa? Sí, ya tengo taquicardias. Sí, porque estoy se tirando. Madre tierra, yo te doy esta semilla como ofrenda, acá me pido que saque todo buquería, hechicería, higiénica. Si se siente mal el churero, ¿qué tiene que hacer? Acá también sale su rodilla, aquí, otra vez. Su rodilla, acá, acá, parece que clava algo. ¿En la rodilla? Pregúntale a Chur, por favor, Guada. Le clavan arrodillado. No, en la rodilla. ¿Cómo le van a clavar arrodillado? En su cuerpo. Pai, por favor, si Chur se siente mal, ¿qué tiene que hacer? ¿Tomar agua? ¿Qué tiene que hacer? Y tiene que bañar con la cerveza, ¿no? Pedir a San Jorge. Por favor, Chur, ten en cuenta, sí. Siete cervezas y pedir a San Jorge. A San Jorge. A natural. A natural, no, es frío. Tiene que pedirle a quién, a Jorge. A San Jorge. Ah, perdón. No, Jorge. Sí, no, no, no. A ver, un poquito, seguimos, ahí está. Más comida, más comida. Mi amigo. Mi amigo. Después, él va a tener un descarreo bien bonito. Va a ir de cuerpo, muy grande. Va a ir de cuerpo. ¿Sí? Y eso, ahí. Pero no tiene que tener relación y no tiene que tener relación. La cosa fea de la persona por él otra vez. Le puede transmitir. Claro. ¿Qué es lo que anda entonces la limpieza? Le duele también acá, acá, aquí. El codo. Ahora el codo. Dios mío, todo le duele el chure. Ahí está. Es que tiene mucho trabajo. No, 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 no. Le va a volver a él, Bay. Señor Bay. Todo vuelve. Mira, yo, alguno dice que yo lo que hago acá es cosa de Satanás. Cierto. Esta semilla no creo que sea de Satanás. ¿Qué semilla? Porque esta semilla es de la madre tierra. Es la semilla de Dios, ¿verdad? Claro. Hay alguno religioso, espírita, que dice que es cosa de Satanás. Pero como son gente ignorante, habla por hablar. Porque esta semilla religión ya es antes de Cristo, vamos a decir. Ah, ya. ¿Por qué la iglesia católica sacó el sacrificio de animales? Tranquilo, Bay. Bay, pero es una indirecta para el pastor del churero que no quiso. No, no sé. Yo creo que es muy interesante. Acá dice, el churero me está escribiendo. ¿Qué dice? Dice, tengo malestar en el estómago hace un tiempo, dice. Claro. Y ahora siento caliente mi garganta, dice. Bueno, hay que se vaya a su iglesia y que le libera a su pastor. Se puso celoso el pay, ¿eh? Por favor, pay. Qué fuerte. Pero con tanto poroto me preocupa que revienten toda la casa. Y porque es la madre tierra, tengo que dar. ¿Qué hace la madre tierra? No da la naturaleza, ¿verdad? ¿Se enciende eso o no? Sí. Te voy a prender eso. No, yo no lo fumo. No, no. No sé si alguien tiene encendedor. ¿Cómo se va a poder limpiar? No va a haber encendedor o algo. Bueno, no importa. Así nomás. No importa. No importa. Pero acá se puede prender otro que no, ¿eh? Que libere toda cosa fea, toda cosa ruin que está por él. Que le liberes todo. Yo paso más por la cabeza de él, por el brazo de él, estómago de él, la rodilla de él, espalda, espalda de él también, la cintura. Y en su rodilla, pay. Claro. Bien fuerte. Ahí. El churero me escribe, dice, me siento agitado, me dice. Y acá dice, por favor, que no me dejes sin tener relaciones sexuales, dice. No, pa, esa. Tres días no puede tener. Tres días. Tres días. Escuchaste bien, Freddy. Tres días no podés tener relaciones sexuales. Ahí está. Estamos finalizando prácticamente la liberación, la limpieza a Freddy Vera de esta manera, pa, y Wilson. Claro. Pero también falta más una liberación con Sam Corken, ¿eh? Hacer el baño de cerveza. Después tiene que hacer un baño de Xangó, el señor de la justicia, con canombre, así con quiabo, miel. Pedir para que la justicia, él se libre de la justicia. Endulzar los jueces y fiscales para que la justicia salga a favor de él. ¿Me entendió? A mí a nuestro arbolito. Entonces, le puede ir a rezar directamente a González Dario. No, pero endulzar a los... A los jueces fiscales que él tiene problemas. Que tienen sus cabos. Claro, claro, que están en manos de él para que él pueda endulzar, para que la justicia pueda salir a favor de él. ¿Entendió? Bueno, pero hay varias personas que estarían detrás del trabajo que... Hay mucha gente que tira feitizos, cosas ruins por él, ¿no? Muchas cosas feas. O sea, y ya le hace tiempo esto. Y hace un buen tiempo que tiene él. Que viene arrastrando estas cosas que le hacen. Sí, claro que sí, es peligroso. Puede tener un accidente, puede... Muchas cosas. Ahora, ¿por qué la...? ¿Por qué hay gente que acepta hacer esos trabajos directamente por dinero? ¿Cómo...? ¿Cómo no entendiste? Hacer cosas malas, dice. Claro, hacer esos trabajos. Y depende, alguno por cosas... Por malo, tu vecino no te quiere, quiere comprar tu casa... Yo prefiero al pai que aceptase hacer eso. O sea, vos aceptas y alguien te viene a decir... Claro, quiero que a Churrero le vaya mal. ¿Yo te puedo pagar y vas a hacerle eso o vos no trabajas de esa forma? Y depende. Ah, viste. Depende. ¿Y no es malo eso? No, porque así es... No es malo nada. Yo aconsejo cuando hay pelea, endulzarnos mal al enemigo. ¿Endulzar? No conviene mucho hacer muchas cosas ruinas o cosas feas, porque después, mira, mira eso. Y ahora, por lo menos, le va a virar a esto, ¿verdad? Claro, pero falta liberarle más. Una consulta. Y ahora que hicimos esto en vivo, la gente vio todo lo que vos usaste, se vio cómo lo liberaste. ¿Será que no queda el Churrero a merced de otra persona que pueda también profesar tu religión y hacerle otro trabajo? Puedes hacer con otra entidad. Con otra entidad. O sea, si yo completo el descarreo de él, entonces, para eso está un país de santos que es tu papá. Tu papá espiritual. Que trasnocha por vos. Y a veces el espiritista siente que la persona, o su paciente, o su hijo de santo está mal. Entonces, viene y se hace una limpieza. ¿Vos hoy te quedarías, por ejemplo, toda la noche por el Churrero despierto trabajando? Si es necesario. Y depende, si es por la salud de una persona, sí. Si es una persona buena. Pero tiene costo también eso. Claro que sí, tiene costo. Claro, todo tiene costo. Vela es caro, ofrenda es caro, muchas cosas. Volviendo al plano investigativo, ¿verdad? Y ya que lanzaste la pista de que se trataría de un exjugador, ¿cuánto tiempo más o menos lleva este trabajo sobre la vida de Freddy? Pero son muchos trabajos que está encima de él. Ya está arrastrando ya unos cuantos años. Y el último, el del exjugador, me interesa. ¿Cuánto tiempo tiene? Y ponerle seis, siete meses. A la pucha. Y hace rato que viene la pelea con Marco Lazada. Ahora, Pai, vos decís que le va a regresar a la persona que le hizo esto a Freddy. ¿Y qué le pasa en este caso? ¿La persona que hizo? Sí, ¿qué le pasa? ¿Se siente mal o le da un taquicare y puede morir? ¿De acuerdo? Porque orillas de él puede cobrar después a esa persona. Ok, la muerte. Porque él tiene entre orillas de él es Shangó. Si es un espiritista bueno, si sabe que la persona tiene cabeza de Shangó, yo no haría ni prender vela para hacer cosas feas por él. Porque Shangó después cobra. Shangó va a tener un problema judicial que no salía más. Ojo con algo que acá me están pasando la información. No solamente sería un futbolista o exfutbolista como había mencionado. Hay una, hay dos, dos mujeres también. ¿Dos mujeres? ¿Qué te pasa esos datos, Álvaro? Una sería una modelo y la otra persona una exmodelo. Que no vive aquí en Paraguay. Yo creo que ya sé quién es. ¿Linia? Ah, claro. Aquí me están pasando el propio... No, pero el... En Nueva York vive. El propio, el propio Freddy Vera me está pasando. Y también me está pasando un cuarto nombre. ¡A la pucha! ¿Nombre? De una persona supuestamente vinculada al fútbol también. O sea, hay varias personas que trabajaron en contra de Freddy Vera, más conocido como el churero. Así mismo. Y cuando estamos hablando de un trabajo, estamos hablando de dinero de por medio, ¿eh? Porque esto no es gratis. Y no, es caro. La cosa fea para hacer es caro. Esto cuesta dinero. ¿Cuánto más o menos? Y depende, a partir del 500 mil, depende. ¿Hasta cuánto? Para arriba, ¿eh? Para arriba. Para arriba. ¿Y 500 mil? Ahora sí la persona, porque gastó un 500 mil, nos pegó todo el feitizo por la persona, paga más hasta que la persona... ¿Y quién pone los precios? Perdón que pregunte eso, ¿verdad? No, y de acuerdo. El precio se ve... No, no, no. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Sangoi, dijiste? No, 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 no. Yo tengo que ver de acuerdo. Cada santo tiene su ritual o su comida. Ok. Su ofrenda. Y de acuerdo a los materiales. Y de acuerdo a los materiales, yo tengo que ver cuánto voy a gastar. Y entre eso también todo un horario para ir. Claro, porque tengo tres noches a la noche, dos en la noche, tengo que esperar que mi víctima duerma, descansa para atacar a él, sacar a santo de la guarda de él y quebrar a él. Lo dijo. ¿Qué cosa? La maldad, Dios mío. Bueno, vamos a hacer algo. Mañana, agradeciendo al Pai Wilson, mañana vamos a tener una llamada con Freddy Vera, con el churero, para que nos cuente en vivo aquí en el programa. Las sensaciones. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Sintió algo? ¿Cómo está después de 24 horas? Fue al baño. ¿Cómo reaccionó? Sí. ¿Fue al baño o no? Fue al calzón. Se liberó, sintió de alguna manera esa liberación. Mañana vamos a tener una videollamada con el protagonista, en este caso, Freddy Vera, más conocido como el churero. Sí, agradecemos mucho tu presencia, Pai. Voy a pasar un mensaje, un saludo para San Bernalino, a Bala Perdida, que está por ahí baleando seguro, también a Formosa, Corriente, Laguna Blanca, todos mis clientes que son feiticeros. Bueno, tenemos muchísimos clientes de esa zona. Sí, argentinos. Pai, va lo último. ¿Tenés algún cliente que sea famoso? Muchísimo. Lo tengo, pero no te puedo decir, o si no, yo voy a patear por mi hoyo. Claro. No puedo yo patear por mi hoyo. No, pero quería saberlo, Pai. Es mi patrona, pues. ¿Qué pasó del respeto? Hace rato no era Don Pai, ahora ya Pai no me hagan. No, no, mira, es más, es más, te voy a decir una cosa. Una persona de este panel es cliente del país. ¿Qué? Tenemos...